Paseate con tu paz, Nazareno, paseate Paseate con tu paz, Nazareno, paseate Paseate con tu paz, Nazareno, paseate Y mi casa no se cae, porque está sobre la roca Y mi casa no se cae, porque está sobre la roca Sobre la roca, sobre la roca, sobre la roca Sobre la roca, sobre la roca, sobre la roca Paseate con tu paz, Nazareno, paseate Paseate con tu paz, Nazareno, paseate Paseate con tu paz, Nazareno, paseate Paseate con tu paz, Nazareno, paseate